¡Sobaturria! 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 ¡La primera Bandurria pide un beso, beso! ¡Uh! ¡Soledad busca! A lo mejor Galladillo le damos un premio, ¿no sea todito? ¡Uh! Oco, pene, marasera, cey, un pelo en la derecha, y maízum, por lugar a shakiraka punki, pon que hizo un polaro, shakiraka punki. Oco, pene, marasera, cey, un pelu en la derecha, y maízum, por lugar a shakiraka punki, El que hizo un portero, se quede el punto Vamos, vamos Esa vueltecita ¡Suscríbete! 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 No necesito yo, para ver, tengo su corazón, para ver, tengo su corazón, ay, ay, wow. Lloraré porque te quiero, tu sueño es porque te amo, amores, tengo de sobra, cariños, nunca me falté. ¡Ah, wow, reinando! ¡Aquí de solito! Vamos a leer. Lloraré porque te amo. Lloraré porque te amo. Si no es así, amores, nunca me faltan. Quiero hacer y destinar. Gracias, Uribrero. ¡Fuera, Uribrero! ¡Familio! ¡Familio busca! ¡Arriba, arriba! ¡Bailaremos! ¡Cosaremos! ¡Bailaremos! ¡Cosaremos! M.T.R.I.O. Zuni Una bailacita Una bailacita Una bailacita Báilalo, mi desalo Siéntelo, mi desalo